¡Venga! ¡Ay no, no! ¡Échale, échale! ¡No me ubicaba! ¡Estaba bailando reggaetón! Oiga, no se crean, es momento de comenzar con la información del clima para que usted sepa cómo van a estar las condiciones hoy y mañana. Y es que esta masa de aire que impulsa este último frente frío, pues todavía sigue siendo de las suyas aquí en la frontera, causando un leve descenso en la temperatura por la mañana del día de hoy. Ya lo sintió usted si ya pudo salir de casita. Si no, bueno, pues el ambiente es fresco para que salga, aunque sea con un céter ligero, estará bien. Por la tarde se aumentará la temperatura hasta los 20 grados, temperatura mucho más agradable por la tarde. Completamente, lo cual seguramente hará que la sensación térmica, bueno, se vea un poquito más agradable por la tarde. Estaremos alcanzando 20 grados Celsius como máxima. Y por la noche la mínima será de 5 grados Celsius. Una temperatura nuevamente fría para que lo tome a consideración. Y si duerma con buenas cobijas, por favor, para que no se vaya a despertar en la madrugada con mucho frío. Para el día de mañana regresa la presencia de nubosidad a nuestro cielo. Muy poquita, el cielo pues mayormente despejado. 23 grados Celsius será la máxima y la mínima aumentará a los 9 grados, 9 grados, perdón, tornando una noche mucho más agradable. Estas condiciones, bueno, pues se mantienen por aquí, para Ciudad Juárez, y muy similares del otro lado de nuestra frontera con el paso Texas. Varias, varían unos cuantos grados Celsius, pero sin embargo se mantienen las condiciones similares, para que por favor, pues lo tome a consideración. Ahora, si bien usted piensa viajar a Chihuahua Capital o nos ve desde allá, bueno, pues hay que tomar precauciones porque en Chihuahua Capital también por la noche cae la temperatura a los 9 grados Celsius, una temperatura fría también por la noche. Ambiente agradable, pero sí tirándole masa frío, así que cargue por favor con su chamarra. Sin embargo, por la tarde, hoy y mañana, se mantienen ambientes agradables entre los 24 y 26 grados Celsius, con un cielo despejado completamente hoy y mañana, y ya mañana por la noche aumentará levemente la temperatura, 11 grados Celsius, continuará así, le adelanto un poquito manteniéndose también para este próximo viernes, quizá aumente un poquito más la temperatura por la noche, así que probablemente el próximo fin de semana o inicio de fin de semana, por lo menos el viernes, nos esperan temperaturas agradables aún, y por la noche y las primeras horas del día, así que bueno, pues esas son las condiciones del tiempo que nos esperan hoy y mañana aquí en Chihuahua, aquí en Ciudad Juárez y también en Chihuahua Capital, perdón, para que lo tome a consideración. Por lo pronto, vamos a enlazarnos con nuestro querido Lazarito Lozano, bien guapo como siempre.